En la casilla 4023 acudió a votar el candidato a la Alcaldía de San Antonio en la Isla por el Partido Verde, René Carrillo, donde dijo que espera que sea el mejor de los procesos electorales. Esperamos y confiamos en las autoridades para que nos brinden las garantías necesarias para que podamos llevar a cabo un proceso democrático, transparente y que sea el mejor de los procesos. Agregó el postulante a la presidencia municipal que se respete la decisión de los ciudadanos. Esperamos que al final se hagan las cosas como la gente lo decide, ahí van a manifestar su voluntad y creemos y confiamos en que todo va a ser limpio y que al final se va a respetar lo que la gente decide. Para Teburbana Noticias, Luz Gutiérrez. Luz Gutiérrez